Amigos, bienvenidos al canal, yo soy Jessica Vásquez y hoy voy a reaccionar a una noticia que salió hace algunos días, ya sé que voy tarde, pero es importante para reflexionar un poco. Es una noticia desagradable, es una noticia sensible, así que espero discreción y sobre todo reflexión. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, hace unos días salió un comunicado de noticias estadounidenses de una mujer de 38 años cuya dieta es estrictamente vegana, no solamente ella sino también su pareja y ellos dos fueron sentenciados a cadena perpetua. O al menos ella sí, me parece que él, el hombre, la pareja todavía está en prisión esperando un veredicto, pero pues básicamente es cómplice de este crimen. ¿Cuál es el crimen? Ok, bueno, es que hubo un homicidio involuntario de su hijo de año y medio. Creo que tenía 18 meses el menor, sin embargo, al tener negligencia infantil por no llevar una adecuada dieta para él con los nutrientes suficientes, pues evidentemente cayó en una desnutrición severa y lamentablemente falleció. Esto fue catalogado, como ya lo dije, homicidio involuntario por negligencia infantil y, por supuesto, maltrato infantil. Así como este niño, la pareja de Sheila O'Learni tenía dos niños más y ellos también sufrían desnutrición, sin embargo, ya están un poco más grandes de edad, pero aún así tienen las secuelas de una alimentación deficiente. Es complicado decir que es por el veganismo porque no es la razón principal por la cual están desnutridos estos niños, sino más bien por toda la negligencia que tienen alrededor de la alimentación. Ya he hecho otros videos hablando acerca del vegetarianismo, del veganismo, y he mencionado que no precisamente por ser vegetariano o por ser vegano se crean deficiencias. Se sabe que llevando una correcta combinación de alimentos podemos obtener todos los nutrientes aún comiendo puros alimentos de origen vegetal. La diferencia es que estas personas se alimentaban únicamente de frutas y verduras sin cocción. Quiere decir que todos aquellos alimentos que se cocinaban, como por ejemplo el frijol o cualquier legumbre, no las consumían. Un grave error para la alimentación humana. Si ya han visto otros videos o ya se han informado con otros nutriólogos o especialistas en alimentación, sabrán que es necesario incluir leguminosas para poder obtener todos los nutrimentos necesarios, hablando sobre todo de aminoácidos, vitaminas y minerales de una dieta sana. Bien, entonces aquí el error de esta mujer, lo cual me genera mucho enojo, mucha frustración, es esa negligencia, el que tomara la alimentación de una manera muy a la ligera, muy a la ahí se va. Nada más porque tienen que comer, les daba comida, pero no se preocupaba por la calidad de esa alimentación. Ok, si eres vegetariano, ok, no comes alimentos de origen animal por la razón que tú quieras, a lo mejor porque eres de ese pensamiento de que los alimentos de origen animal generan inflamación sistémica, o a lo mejor te vas más por la parte ecológica y no consumes alimentos de origen animal. Ok, está perfecto, pero entonces hay que tomar conciencia de que adentro de esta alimentación vegetariana se debe encontrar un equilibrio, un balance entre todos estos alimentos. Que ya por si es una gran variedad, ok, entonces de esa gran variedad elige cuáles puedes combinar. ¿Bien? Y no solamente para nosotros como humanos, como bien dice el dicho, uno como quiera, pero las criaturas, la alimentación de ellos depende completamente del adulto que los esté cuidando. Por lo cual debemos ser más responsables cuando somos el responsable de la alimentación de otra persona. En este caso, bueno, eran niños, pero hay situaciones en las que a lo mejor tenemos un familiar enfermo a nuestro cargo, ok, también debemos ser responsable con la alimentación de esa persona que depende de nosotros para comer. No podemos ser irresponsables con la alimentación de otro. ¿Bien? En este caso fue el vegetarianismo que a lo mejor había deficiencias porque no combinaba bien sus alimentos. Pero tú o yo no estamos exentos. Puede ser que diario a tus niños les des refresco, les des chocolate, les des alimentos ultraprocesados en lugar de una comidita casera. Y eso, amigos, también se considera una negligencia. Podrá ser que al niño le encanten estos alimentos, sí, pero no los está nutriendo. Y el que es responsable de esa alimentación, eres tú como adulto. Ya, o sea, también hay papás, me ha tocado verlos también, que obligan a sus niños a que se acaben su plato de verduras. Pero, ¿cómo se lo van a comer si no los ven a ustedes como papás comiendo una porción grande de verduras, verdad? Pues, obviamente, a los niños tampoco se les va a empujar. Si vamos a ser responsables con la alimentación de los niños o de la persona a la que estemos cuidando, Ok, entonces procura también ser responsable con tu alimentación. Que vaya congruente. Sí, ya sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Y yo siempre le he dicho también que no es necesario que cambies tus hábitos de un día para otro, que ya hagas mil horas de ejercicio y además comas muchas verduras, tomes tus dos litros de agua al día, que además comas tu porción de proteína adecuada y además cocines tus cinco comidas al día. No, no te lo estoy diciendo, que ya lo hagas en este momento. Pero puedes ir mejorando tus hábitos y te prometo que al mismo tiempo, al ir mejorando tus propios hábitos, vas a ir mejorando la alimentación también y la cultura alimentaria de los que te rodean. Bien, puedes empezar, ya sé, siempre lo he dicho, cambiando esa coquita que te compras cuando se te baja la presión por un agüita, un agüita natural. Vas a ir cambiando paso a paso ese sabor o esa preferencia de sabor del dulce por el agüita simple. No va a ser de la noche a la mañana, al principio te va a molestar mucho, pero paulatinamente te vas a ir acostumbrando y después vas a ir aumentando, que a lo mejor, ok, ya me llevo mejor una ensaladita que unas papas, unas papas fritas me refiero. Y poco a poco vas a ir prefiriendo un poquito de alimentos más caseritos, más saludables, más adecuados para ti, ok. Igualmente, si quieres pasar de una alimentación omnívora a una alimentación vegetariana, ok, bueno, empezar a aprender cuáles combinaciones son correctas o cuáles combinaciones son más complementarias que te puedan nutrir, pues todo tu cuerpo, tus músculos, tu salud, tus funciones vitales. Y así también, pues estás cuidando el medio ambiente o estás siguiendo tu ideología del vegetarianismo, pero cuidándote y siendo responsable. No podemos seguir tomando a la ligera la alimentación. Sé que queda mucho camino por recurrir, por caminar, por ir aprendiendo, por ir a educarnos, pero creo que estas noticias deben ser también importantes que empiecen a salir a la luz para empezar a tomar conciencia. Amigos, estoy muy indignada, pero ¿qué puedo hacer? Nada más opinar. Me encantaría leer tu opinión, déjamela aquí en los comentarios. Si te gustó el video, compártelo con todos tus amigos y dale like. No te olvides de suscribirte al canal y nos vemos en la próxima.